Un partido de mar, que nunca me falte, una chica buena, que me dé cariño y comparte a mis pelas Vayan pidiendo la botella, vamos a hablar un poco de ella, es cabrona y bella, en mi cora dejo huella Pinche cabrona neta que le extraño un chico, sírvase una copa y a copa Vayan pidiendo la botella, vamos a hablar un poco de ella, es cabrona y bella, en mi cora dejo huella Pinche cabrona neta que le extraño un chico, sírvase una copa y acompañe a mi amigo Esa mujer me dejó huella, llevo días en la botella, pero no me olvido de ella por tenerla cuando diera No pensé que me doliera, pero estoy pensando en ella, la traté como una reina y se fue con un güey de feria Mami tantas noches me juraste amor eterno, te fuiste a la primera por un puño de dinero Tengo el corazón muerto, dime donde te lo entierro, no me olvido de tu cuerpo ni el sabor de cada beso Dime lo que me hiciste la neta, ando bien pa' abajo, solo quiero una botella, una línea de polvo blanco Pónganme la misma que nomás ando pensando en las noches que pasamos cuando te ponía en cuatro No hagas tanto cuadro, yo sé bien que me capeas, no puedes olvidarme, no sé pa' que te sordeas Sigues pensando en este malandro, pero lo niegas, mientras yo aquí le sigo, destape otra botella Pidiendo la botella, vamos a hablar un poco de ella, es cabrona y bella, en mi cora dejo huella Pinche cabrona neta que le extraño un chico, sírvase una copa y acompañe a mi amigo Pidiendo la botella, vamos a hablar un poco de ella, es cabrona y bella, en mi cora dejo huella Pinche cabrona neta que le extraño un chico, sírvase una copa y acompañe a mi amigo Paseme un visto porque ando medio triste, ando pagando caro lo que tome como un triste Así viviste, ya me digo solito, acabo de perder otra vez otro culito Me creí el muy listo, pobre de mi compita, sirvan más botellas que el mal querido invita Esa morrita si me pegó bien gacho, quiero ver si tantito se me olvida Ya borracho por un vato de rancho, me cambio la cabrona Nomás porque trae feria y trae una pinche drogona Hasta más nalgona, ya la miro con él, a veces le quiero hablar Pero hasta ya cambió de cel, pásenme la peña fiel pa' chingarme otro whisky Soy un cartón de caba más que esta peda, yo le invito pásenme la peña fiel Pa' chingarme otro whisky, soy un cartón de caba más que esta peda, yo le invito pásenme la botella Vamos a hablar un poco de ella, es cabrona y bella, en mi cora dejo huella Pinche cabrona, neta que le extraño un chingo, sírvase una copa y acompañe a mi amigo Ya viviendo la botella, vamos a hablar un poco de ella, es cabrona y bella, en mi cora dejo huella Pinche cabrona, neta que le extraño un chingo, sírvase una copa y acompañe a mi amigo Bueno, hoy solo quiero pistear, no sé usted, voy a brindar por la que un día tuve pero ya se fue Yo que todo le entregué, hice mal con palo, sé, pero el tiempo que estuvimos juntos bien lo aproveché Quiero brindar por esa culera que se fue y me dejó el cora roto No la pensó ni dos veces, todo por dinero me dejó por otro Me la paso entre alboroto, te recuerdo que dan tus fotos Saqué la botella compadre que esta noche voy a ponerme bien loco Y la verdad que estoy arrepentido, no porque se fue sino por el tiempo perdido A huevo que lo que pasó me ha dolido, pero no quiere decir que regrese como un mendigo Ella es testigo y me conoce, no soy cruel, pero que chingue a su madre con el cabrón aquel Ahora ve como cambia el papel, la bloqueé de face pa' que deje de mandarme mensaje al ser Vaya pidiendo la botella, vamos a hablar un poco de ella Es cabrona y bella, en mi cora dejo huella Pinche cabrona neta que le extraño un chingo Sírvase una copa y acompañe a mi amigo Vaya pidiendo la botella, vamos a hablar un poco de ella Es cabrona y bella, en mi cora dejo huella Pinche cabrona neta que le extraño un chingo Sírvase una copa y acompañe a mi amigo Y con mis amigos Comparte un problema Que nunca me parece Una chica buena Que me dé cariño y comparta mis penas A su carrandero Que me dé cariño y comparta mis penas